Ah, me encantó el avance, Carla. Y la película es espectacular. Muero por verla, la quiero ver ya. Fede, el teléfono, Fede. Y ustedes también apaguen el teléfono porque molesta en la sala. Vos apagalo también, pero apagalo porque a mí me molesta la luz. Y el 24 de mayo no se olviden de venir al Village a ver el estreno de Animal. Arranca la función. Ustedes, acuérdense, lo dijo el 24 de mayo Animal en Bill It's Cines. Acá hay salados.